Camino ajustando el vino para mis manos Si a sol no mancha en pared se vuelve lindo hasta lo que sale Los años llevando pan no mire de sol, mire de luna No entra la tienda, me llame, no me da un todo amigo Una madre que me espera, un trago largo en el mundo frío Y una chiquita que quiere pasar conmigo toda la vida ¿Qué más querés? ¿Qué canses se había del malo? Si mi cielo no es el cielo, pego en el malo, pego en el malo Si la luna va a respaldar, está mi cielo de sol brillar Y el que nos manda de pecho, que manos se dan la cara de arroz No tengo miedo ni duda, no pido ayudas a la placa Me van a tus ojos conmigo, lleno de antojos y de esperanza Un bombo suena lo que está llamando, me está llamando De mi tierra suelta huella, mirando al frente, bajando el paso ¿Qué más querés? ¿Qué canses se había del malo? Si mi tierra no es el cielo, pego en el malo, pego en el malo ¿Qué más querés?